¡Bravo! Acá se me pongo a traje igual No se haga de rogar carreta Y sirva su otro carajo Que aquí entre copa y copa Te quiero hacer saber Porque es que estoy tan triste Tan solo y amargado Y hasta la remaceta Hoy me quiero poner No se haga de rogar patita Y parece otro pomo No crea usted compadre Que ya me licoríe Si estoy con los crisoles Rogimeos es el llanto Porque ha llorado carreta Por culpa de una mujer Yo la quería patita Era la de la más buena moza En el callejón Y usted compadre que me conoce Yo soy derecho Ella no supo responder Yo soy llorado carreta De pica, de rabia y pena Y aunque digan que no es buena Yo lo quiero a un panita Yo la quería patita Pero vino el blanquiñoso Y se la llevó en cádela Ahora se la llevan En moto taxi Pero esto tiene su continuación Carreta Porque cuando la gila Se fue con el blanquiñoso Él se dedica al trago Como de costumbre Como de costumbre Y para poder olvidarla Se encuentra con un amigo Que estaba con su guitarra En una cantina cualquiera Se acerca Le cuesta sus penas Y le dice Más o menos así Patita Hace tiempo estoy tan triste Que un panca de gila Un parretra Que hasta había acostumbrado A sus estragos Yo que nunca fui firme Al alcohol Si a solas Me emborracho En la cantina Es porque los muchachos De la tira Me baten Porque creen Que es mentira Que tomo por vida Era un mal amor Pero tú que me conoces Y que sabes que no miento Acompáñame un momento A brindar una copita Acompáñame patita Y antes de irte Y antes de irte Pa' tu barra Yo me voy con tu guitarra Cántame algo Pa'l momento Cántame se va Al serrano Que pusiste el otro día Cántame se va Patita Que se parece a mi vida Canta Es como para mi vida Y aunque digan Que no es buena Yo la quiero aún A ver todos conmigo Patita Uno, dos, tres Patita El público de pie Para aplaudir A una de las grandes figuras De nuestra música criolla El Carreta Jorge Pérez Aplausos